Breves informativas en Radio República. ...y que durará hasta el 9 de agosto. Otros integrantes de la Resistencia Interna, así como Jorge Luis García Pérez Antunes, han respaldado la iniciativa y han confirmado que participarán en dichas acciones específicas en reclamo a la libertad. Desde el Santo Espíritu, el Secretario General del Comité Cubano por los Derechos Humanos, segundo Rey Cabrera González, dio a conocer que en horas de la tarde del 5 de agosto, sufrió un arresto junto a su hermano Aurelio Cabrera González, bajo órdenes del Capitán Samuel Navías de la Policía Política. Ambos activistas fueron confinados en una celda del Departamento de la Seguridad del Estado, número 180, en Santo Espíritu, donde permanecieron varias horas. Durante la detención, los agentes del régimen acusaron a los activistas de querer realizar una manifestación pacífica en el Boulevard de Santo Espíritu para conmemorar el aniversario número 18 del Maleconazo, cuando miles de cubanos salieron a la calle de la capital habanera reclamando justicia y libertad. Segundo Rey Cabrera, viene recibiendo amenazas, golpizas y chantajes de parte de la policía política debido a su activismo pro-libertad. El activista de Derechos Humanos y expreso político Fidel García Roldán, residente de la ciudad de Holguín, denunció una deplorable situación de agua en el barrio de San Pierre de dicha ciudad. Según García Roldán, cerca de 10.000 personas carecen del vital líquido y han tenido que comprar sus propios tanques de agua al precio de 100 pesos en moneda nacional, una cantidad elevada para el cubano de pie. Las direcciones municipales y provinciales de acueductos y recursos hidráulicos ofrecen vagas o ningunas explicaciones, afirmó el activista, quien añadió que el pueblo guinero está desesperado. José Daniel Ferrer García explicó desde Palma Soriano, Santiago de Cuba, que cada día que pasa las damas de blanco cuentan con mayor solidaridad y apoyo de parte del pueblo de a pie. Según el activista, este pasado domingo 5 de agosto, una feligresa del Santuario del Cobre, en Santiago de Cuba, se acercó a una dama de blanco que logró llegar a misa para dejarle saber que quería sumarse a la agrupación femenina. Ferrer García añadió que otros ciudadanos también han defendido a las mujeres cuando están siendo vigiladas, golpeadas o amenazadas por la policía política. Hasta aquí son las noticias de Radio República. Fue para ustedes Raúl García.